Hola, mi nombre es Carmen Sánchez de Puerta, soy asesora jurídica, mujer en zona de conflicto Córdoba y junto con Teresa quiero daros la bienvenida al módulo legal. Con ella veréis, como os he explicado, el plano internacional y comunitario. Conmigo aterrizaremos el marco jurídico nacional. En primer lugar, vamos a empezar conociendo el Código Penal en lo relativo a tráfico ilícito de seres humanos y su distinción con la trata de seres humanos, muy especialmente con fines de explotación sexual, incluida la pornografía. Nos detendremos en el capítulo 5 de los derechos relativos a la prostitución, explotación sexual y corrupción de menores. Como la mayoría de las mujeres con las que intervenimos en contextos de prostitución, también víctimas de trata y explotación sexual, son en su mayoría mujeres migrantes, también estudiaremos la Ley Orgánica de Extranjería y el reglamento que la desarrolla en lo que se refiere a trata y explotación sexual y sus derechos. Nos detendremos también en la Ley de Garantía de Libertad Sexual para conocer las disposiciones específicas respecto a trata de seres humanos y prostitución y finalmente hablaremos del título habilitante.